Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices Venera por dulces sentimientos Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimientos En el amor dulce sentimientos Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que me escuchen Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices Feliz Navidad En el amor dulce sentimientos Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor